Música Malo, mentiroso, traccionero, tan maldito, tan prevencio y desgraciado corazón Malo, mentiroso, traccionero, tan maldito, tan prevencio y desgraciado corazón Malo, mentiroso, traccionero, tan maldito, tan prevencio y desgraciado corazón No es difícil, no es difícil Mano, mentiroso, traicionero, zapatito, tan perverso y desgraciado corazón Mano, mentiroso, traicionero, zapatito, tan perverso y desgraciado corazón ¡Viva! ¡Viva! Mano, mentiroso, traicionero, zapatito, tan perverso y desgraciado corazón Mano, mentiroso, traicionero, zapatito, tan perverso y desgraciado corazón ¡Viva! 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 ¿Cómo dice? Mano, mentiroso, traicionero, zapatito, tan perverso y desgraciado corazón Mano, mentiroso, traicionero, zapatito, tan perverso y desgraciado corazón ¡Viva! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Y esto viene! Gracias